chicos muy probablemente hoy a partir de este episodio nazca una miniserie dentro de la serie reconstruyendo equipos no sé si notaron pero he cambiado el nombre de reconstruyendo por reestructurando porque lo que vamos a hacer hoy es bastante un poco distinto más bien a lo que hemos lo que venimos haciendo en el reconstruyendo normal lo vamos a hacer con este sporting este podría ser el primer vídeo como digo de esa serie eso depende si a ustedes les gusta o no vamos a tratar de conseguir en un límite de cinco temporadas esta fue una idea mía de mí nada más conseguir la gloria conseguir la champions y conseguir una liga un torneo local vamos a hacer algo vamos a hacer este reto en la liga nos vamos a hacer este episodio más bien en la liga nos porque no hemos hecho nada en este fifa en la liga de portugal vamos a intentar conseguirlo pero no vamos a fichar muchachos no vamos a hacer fichajes no vamos a tener en cuenta nada de esto tampoco bueno si vamos a vender de pronto algunos de nuestros jugadores los más veteranos los más grandes tal vez pero vamos a intentar conseguir dentro del club las herramientas necesarias para conseguir el éxito de eso se trata eso es lo que vamos a hacer acá entonces la verdad no estoy muy seguro si la palabra reestructurando sea la adecuada por favor me lo hacen saber en comentarios si tienen otra palabra mejor lo que vamos a hacer es que no vamos a fichar sino que vamos a utilizar las herramientas esto es como cuando reestructura en una empresa o algo así como que de sus propias herramientas de lo que tiene adentro van a ser grande la empresa digámoslo así en este caso sería un club vamos a utilizar aquellos jugadores ignorados aquellos jugadores que tienen grandísimo potencial y no le están dando oportunidad chicos que están allá en el olvido por parte de el sporting bueno digo yo no pues lo que suele pasar pasa mucho en el barcelona que hay jugadores como ricky puich etcétera etcétera que los dejan en el olvido o los envían a préstamo cuando los pueden utilizar es lo que vamos a hacer en este episodio entonces no sé si como dije reestructurando sea la palabra adecuada vamos a ver la plantilla rápidamente tenemos un presupuesto de 21.5 millones el cual lo vamos a entregar voy a ir directamente a la directiva y les voy a decir que tomen ese dinero porque no lo necesitamos no lo vamos a usar chicos vamos a darle inicio a esto por favor lean la dinámica o los ganadores de la dinámica anterior si fueron saludados y participen en la de hoy vamos a la plantilla y le explay a ver chicos esta plantilla es sencillamente impresionante realmente no tengo palabras para decir por eso escogí este equipo porque es de los pocos equipos que podemos o que tenemos en los que no debemos hacer fichajes o sea hacer fichajes en este equipo es arruinarlo básicamente aquí está como pueden ver jugadores con mucho potencial todos los que ven en la pantalla para no hacer tan largo está esta parte todos tienen potencial cuaresma ignacio atunes pero ahí vas tú muchacho este señor estaba en préstamo rosier estaba en préstamo y lo he traído porque resulta que este francés tiene de 82 a 84 de potencial está bastante bien este fernández también tiene bastante bastante potencial de 83 a 85 lo mismo que paliñas o ya lo saben braganca también viejo conocido en el canal tomás también tiene un potencial muy interesante 83 85 por aquí está este con calves que también tiene un potencial gigante de 87 89 lo mismo que cabral de 87 a 80 y no de 86 88 aproximadamente aquí tenemos también a este señor tabata que se va en préstamo que puedo decir gonzalo plata lo voy a vender porque es un jugador con muchísimo potencial y tal vez va a ser criticado esto pero hombre no lo necesitamos y no le voy a hacer desgastar tiempo con me voy a quedar en esta ocasión con con calves y con tabata para cuando sea necesario este fernández también tiene potencial interesante de 87 a 89 es que es brutal chicos ese también se va a préstamo como pueden ver jugadores a vender a dan este paulinho también neto se venderá este santos también irá a ser vendido en jugadores en préstamo como paz que tienen potencial este señor también va a ser vendido como dije plata luis felipe también va a ser vendido porque no lo vamos a necesitar este portero se queda etcétera etcétera chicos así va la cosa ya saben también que por aquí en uno méndez nos ofrece potencial brutal de 87 89 cuaresma conocido en el canal un viejo conocido este ignacio si es nuevo no lo habíamos visto ignacio tiene de 84 a 86 así que no voy a alargar más el vídeo en esta parte maximiano también un viejo conocido en el canal potencial gigante de 83 vaya le bajaron en este fijo 83 85 él estaba como en 87 de potencial muy bien vamos al final de esta temporada voy a ver qué ventas hago y quiero antes de irme mostrarles algo como pueden ver tenemos cero pesos perdón cero euros de presupuesto porque les dije que íbamos o iba a hablar con las directivas y les iba a decir que no íbamos a dejar absolutamente nada de presupuesto nada cero no hemos iniciado bueno vamos a iniciar hasta ahora el episodio vamos a iniciar nuestra carrera que dura cinco temporadas y cero presupuestos chicos es literal cero vamos a conseguir vamos a tener que vender obviamente porque ya dije que tengo jugadores para vender para poder tener el tema de los o el dinero suficiente pero para pagar salarios porque eso sí lo necesitamos vamos a darle el x play vamos vamos tal vez directamente a la al final de la temporada ver qué tal nos va chicos yo sé que me van a asesinar en comentarios pero a última hora tomé decisiones drásticas dije bueno me quedé pensando pero dejar estos jugadores tan grandes y con tanto potencial pues no tiene mucho sentido porque lo vamos a ganar todo muy fácil entonces la idea es cómo utilizar los chicos como lo dije al principio los jugadores que no son tenidos en cuenta vamos a utilizar los vamos a tenerlos nosotros en cuenta y estos grandes jugadores lo único que vamos a hacer es sacar dinero pero con este no saqué mucho realmente perdí dinero por afanarme lo bendica sin 40 millones su valor era o es de 34.5 pero pues bueno aquí vamos a mostrar sólo ventas salimos de este señor paliña hemos prestado a este bruno paz porque pues es un chico es un chico de 22 años y tiene futuro también vendido vendía este señor debí dejarlo pero bueno en fin lo vendí creo que tiene números maravillosos pero creo que era mejor haberlo dejado y haber vendido al uno méndez aunque le da un pesar vender al uno pero bueno en fin de eso se trata este episodio chicos también resulte vendiendo a giovanni cabral porque decidí darle más oportunidad otro extremo que tenemos ahora mismo no me escapa el nombre para darle también oportunidad al final decidí en lugar de dejar a este señor que ya tiene 77 de media decidí dejar a el ecuatoriano y a joelso porque pues creo que esos dos están más chiquitines y pues sería más interesante se pondría más difícil el episodio y con estos señores pues sacamos dinero no este sí se vendió bastante bien 23.5 millones vale y lo vendimos en 35 bastante bien creo yo de esto también ha sido vendido por 5.8 este señor lo presté lo presté porque pues hombre tiene futuro con nosotros y coates ha sido vendido por 39 millones también creo que fue una venta bastante buena pudimos sacar un poco más pero pues hombre para no perder tiempo entonces así ha dejado la plantilla he dejado este señor más bien y también he dejado a gonzalo plata porque son más chiquitines obviamente tomás bagra braga k bragan k perdón fernández que son chiquitines en unos este este señor nunes perdón cuaresma ignacio rociers sería el más grande junto con méndez bueno debí vender a méndez méndez lo tuvimos en un episodio hace muy poco tiene un crecimiento abismal no estoy muy seguro si dejará paulo porque realmente paulo está un poco chiquitín y tiene poco crecimiento este señor con calves lo voy a vender no lo no sale esta temporada porque no hicieron oferta porque pues ahí iba en el lugar de plata entonces con esta plantilla chicos haciendo una venta por aquí creo que vamos a rematar el episodio este pedal no va a tener oportunidad este señor pereira está molesto queda tiene pereira 36 debe ser vendido bien veamos a ver si podemos conseguir la gloria con este club que tienen ahora mismo ya saben que no vamos a hacer fichajes y ya saben que vamos a romperla sí o sí muy bien final de temporada una temporada bastante bastante interesante quedamos en un tercer lugar sporting cp por encima del puerto el benfica era de esperarse tenemos que quitar ese trono tenemos que estar arriba pero no va a ser en esta temporada pero hay una buena noticia estamos en champions y nos quedan cuatro temporadas en champions no creo que nos vaya tan bien pero vamos a participar nos ganamos un torneo que no estaba invitado a esta bueno este reto pero pues no lo ganamos tenemos la copa de portuguesa copa portuguesa no la hemos ganado y esta es nuestra plantilla miren cómo va nuestra plantilla bastante bien uno no hemos podido vender a este señor con calves porque bueno vale bastante estos también estar en venta junto con estos tres estar en venta junto con este señor y todos estar en venta de hecho ahora que lo pienso todos están en venta vamos a intentar venderlos porque dejamos la plantilla también se nos queda muy pobre la plantilla yo creo que por eso no se pudo vender bueno me refiero a poquitos jugadores finalicemos en la próxima temporada lo importante es salir de los jugadores grandes que tenemos ahí nosotros no me importan tanto pero hay uno solo que es grandísimo y hay que venderlo con calves y pues nada intentar sobrevivir con los jugadores que tenemos a préstamo y con los que tenemos que están creciendo brutal veamos jugadores que estaban en préstamo como este señor que tiene crecimiento brutal tiene una mirada bastante curiosa también pero lo he prestado lo he prestado debe quedarse con nosotros claro que sí pero no he prestado esta temporada porque quiero seguir con los jugadores que tengo con los jugadores que ya conozco este y drisa dumb ya estaba en calidad de préstamo tiene potencial de 82 84 pero pues seguirá en préstamo chicos es lo que se hizo esta temporada este ruiz un colombiano pues lo he vendido para otro reconstruyendo hay que tenerlo en cuenta este camacho es otro este este equipo está lleno de estrellas lo he prestado este camacho chicos tiene valoración global 76 y un potencial de 84 86 también llegó pedro méndez con potencial de 83 a 85 todos son jugadores con grandes potenciales ahí están prestados ventas vendimos a este santos este y vanildo también ha sido vendido prestamos a enrique mano lo vendimos y también vendimos a este pereira volvimos a prestar a paz y por fin vendimos en 60 millones a pedro gonzález sé que esta va a ser criticada pero bueno ya saben de qué se trata este episodio vamos a intentar conseguir la liga porque nos está yendo bastante bien y también vamos a ver qué hacemos en champions quien quita que lo logremos no no lo creo pero lo podemos intentar a tener en cuenta chicos jugadores que no se pudieron vender pero pues muy seguramente van a salir esta temporada vamos al final de la misma y veamos qué sucede muy buenas noticias chicos tengo una buena y una mala la buena es que por fin somos los reyes de portugal somos los reyes de la liga nos en la segunda temporada ya lo conseguimos somos campeones absolutos 10 puntos por encima del benfica y más de 10 incluso 14 creo que 14 puntos por encima del porto perdón del braga del porto estamos mucho más por encima en fin no importa 15 puntos por encima del porto eso no nos importa la mala noticia es que creí que el tercer lugar de esta liga nos daba champions y no resulta que sólo van dos tal vez en el tercer lugar van van a playoff o algo así la cuestión es que no van directamente a premia perdona europa league no sabía ese pequeño dato casi no hacemos reconstruyendo en esta liga bueno pero tienen sólo dos cupos a champions y el resto son a premiar a europa league perdón a europa league entonces vamos a ver qué sucedió en europa league volvemos a ganar la copa de portuguesa la champions y en la europa league se la llevó la roma nosotros caímos muy muy lejos de aquí creo que nosotros quedamos en octavos déjenme ver de hecho ni siquiera fueron octavos fue en 16 agos ganamos perdimos perdón por diferencia más bien por goles de visitantes la lación nos hizo más goles de visitantes entonces pues hombre mal pues no estaba en los planes pero hombre ver ha sido bueno traer una europa league con este equipazo cual equipazo este que tienen ahora mismo chicos sin hacer fichajes y miren la maravilla de club por aquí tengo problemas tengo problemas con este señor que se quiere ir y este también ambos jugadores tienen muchísimo potencial pero pues hay que dejar ir uno supongo que voy a dejar ir a méndez me van intentar quedar con márquez aunque también se quiere ir en fin pues si se van y si dan dinero pues que podemos hacer hicimos unas ventas no sé si ésta ya la había mostrado bueno por aquí tenemos otras otras recientes a ver no no creo que no creo que la única que hice así de último minuto cuesta la de paulinho creo que si no estoy seguro si la mostré en la anterior pero ha sido vendido finalizamos esta segunda temporada vamos para la tercera y estamos ahora sí en champions y ya somos campeones ya tenemos uno de los objetivos let's play muy bien estamos en champions como lo dijimos anteriormente vamos con el real madrid vaya los rangers y el club brujas me han pedido mucho que haga algo con los rangers de escocia y me suena realmente me suena pero eso lo veremos más adelante vamos a ver nuestro primer partido de champions chicos para resaltar que no hay nada no se ha hecho absolutamente ningún movimiento en el tema financiero en el tema de traspasos más bien aunque tengo jugadores que se me quieren bien partido contra el real madrid veamos uno a uno no está nada mal empatando en el santiago bernabéu no es nada malo vamos tercer partido las brujas las brujas nos reciben en su casa 2 por 1 muy bien veamos brujas 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 que pasará con las brujas 3 por 0 perfecto bien 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 partido de vuelta contra el rangers son los rangers de escocia muy bien creo que este ya es el último partido de la fase de grupos y ahora recibimos al real madrid en nuestra propia casa bueno lo empatamos en el santiago y aquí perdimos no lo creo veamos estos octavos de final están calientísimos chicos vamos contra la juve el dormón contra el barcelona manchester united bayern munich borussia manchester clash va contra el real madrid y en otras llaves el manchester city derrota 2 por 0 al dínamo kiev el inter también derrota 2 por 0 en benfica empatan liverpool y nápoles y el tottenham le gana 1 por 0 al atlético de madrid partido de ida veamos en casa juventus 2 por 2 eso no es bueno perfecto 2 por 2 en el global debemos ganar de visitantes y lo hicimos 3 por 2 avanzamos a ver cuartos de final inter sporting manchester real madrid manchester city evidentemente barcelona liverpool manchester united tottenham partido de ida vaya inter inter 1 a 1 muy bien atentos 1 por 1 el global veamos si en casa podemos derrotar muy bien derrotamos 1 por 0 a este inter y nos vamos a las semifinales semifinales de escándalo barcelona sporting tottenham recibirá el manchester city esta es una semifinal bastante inglesa y por otro lado portuguesa y española no veamos cap no nos recibe chicos no puedo creer esto 3 x 2 de visitante este equipo realmente es brutal cuidado que en este partido de vuelta las cosas pueden ponerse difíciles no 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 para nada uno a uno esto quiere decir que somos finalistas vaya 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 creí que esta liga nos iba a ser nuestra pero no se la llevó el braga y el benfica con 79 puntos por encima nuestros tercer lugar esto significa que estaríamos en europa league no entiendo por qué estábamos jugando lo más de bien manos fueron sólo cuatro puntos los que nos arrebataron la liga pero bueno en fin ya este reto lo habíamos superado el tema de la liga vamos a ver por champions qué tal nos va vamos contra el city buena final de champions y la europa league se la llevó la real sociedad a ver buenas noticias tenemos goleadores en la liga nos tenemos al señor braganca bastante bien en el cuarto lugar también tenemos a tomás perfecto asistentes también eres al en la liga tenemos uno sería el señor nunes y vamos a ver los problemas que tenemos chicos vamos a ver los problemas que tenemos aquí en estadísticas goleadores veamos cinco tantos para méndez dos para este ignacio ignacio perdón cuaresma con tres por aquí cinco para nunes bastante bien mateo nunes me gustó bastante este chico creció bastante goles tres para este señor veamos por aquí 27 para gran braganca y seis asistencias tal vez él sin duda el goleador sí señor fernández con cuatro tantos y plata con 10 mil 188 para plata que lo cura por dios qué locura este señor también creciendo muy bien al final lo dejamos y este chico me imagino que creciendo de manera abismal 23 para tomás que bien que bien y méndez 7 y para este señor márquez también con dos tantos a ver que este señor estos dos señores tengo el problema es que están que se van no se han ido no sé por qué pero ya no pude solucionar su problema ya saben esto por aquí en financiero miren tienen no déjenme ver por 10 pero qué estoy haciendo aquí no pude solucionar su problema miren y están que se van tan malhumorados pues al final ya no quise dejarlos jugar más porque a pesar de esto crecieron no esté tomás méndez perdón creció suficiente y bueno ahora porque no los quise de vender antes de que se complicaron las cosas porque daban muy poco por uno daban ocho millones y por el otro daban 12 y supuse que dejándole y dándoles minutos de pronto solucionaremos el problema o al menos subirían de valor y así poder hacer una venta pero ya en este momento es imposible porque ya están o se van en calidad bueno en gratis tienen dos meses de duración en su contrato entonces cada uno dos meses y pues nada que hacer chicos veamos en lo financiero este señor 12 millones este otro señor 63 por ciento 24 millones ya cuesta suficiente 54 para este chico este señor está en 25 tabata con 30 millones 127 millones 48 por ciento para gonzalo plata fernández con 105 millones 59 por ciento braganca con 114 millones 41 por ciento estepas también es a tener muy muy en cuenta para futuros vídeos dumbia también a tenerlo obviamente en cuenta fernández rodrigo fernández 114 millones que brutalidad no mateos nunes tiene 78 millones de valor este rocía también a tener muy en cuenta 30 por ciento no creció tanto valentín a pesar que fue titular a lloris 1.3 millones cuaresma 79 millones y nació con 43 bastante bajo y 105 para luno méndez de los grandes no de los grandes adán no se ha podido vender y maximiano con 78 millones de cuestas poco muchacho pero eres un porterazo de lo mejor de lo mejor chicos vamos a la entrevista y al partido pero antes obviamente miremos las ganancias ingresos de 239 millones ganancias de 230 gastos muy muy pero muy bajos un valor de club de 800 millones de euros la protección la proyección eran 900 un poco más tal vez camiseta más vendida para braganca tomás y plata y un presupuesto inicial de 159 millones y lo entregamos con ciento casi 170 millones de presupuesto realmente un equipo que inició con 20 y tanto millones creo que está bastante bien obvio vendimos muchísimos jugadores muy costosos pero dejamos una plantilla perfecta veamos qué dice el mundo de nosotros fatiga acumulada trabajamos duro para llegar hasta aquí el mundo está atento a lo que sucede con este partido entre manchester city nuestro fútbol hay una gran posibilidad de ganarles el partidazo entre el sporting de lisboa y el manchester city de guardiola claro que podemos ganar chicos nos vemos en el terreno de juego y atentos porque esto se pone bueno finalísima finalísima de champions partido difícil claro lo que sí precioso el himno y atentos porque se vienen nuevos contenidos se vienen cosas muy muy interesantes que estamos y bueno que están en proyecto de hecho ya están en desarrollo y espero que esta variedad les vaya o les guste no es que estemos haciendo cosas un poco distintas un poco fueras de lo normal digámoslo así bien ahí está qué equipo tiene el sitio igual tienen a grisman y bien muy bien tienen a grisman sterling continúa para este momento o en este momento con él manchester city nosotros tenemos un equipazo que ustedes ya lo vieron muy muy de cerca y vieron el crecimiento total no hicimos absolutamente ningún fichaje de eso se trata la reestructuración de este club no reestructurándolo a partir de sus jugadores jóvenes esa es como la idea creo que cometió un error grave no dejar el uniforme de visitante del city porque estaba un poco confusa la cosa pero estos muchachos están jugando muy bien vamos a ver qué sucede hay miren 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 ay qué golazo wow perdieron el balón en la mitad de la cancha tiago gómez ahí está jugador con buen crecimiento y miren cómo definió definió bastante bien veamos 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 el portero no lo puede creer primera llegada primer gol por parte muestra es que miren esto la asistencia fue maravillosa disparo sin pensarlo demasiado muy bien muy bien y no puede ser penalti lo buscaron y lo buscaron al final lo encontraron y no hubo amarilla no hubo nada bueno penalti kevin de brine atentos 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 chicos porque nos engañó perfectamente no se engañó perfectamente kevin de brine y bueno se empata esta vuelta lo estudiaron muy bien los ciudadanos y al final lo consiguieron chicos final del primer tiempo veamos 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 esto está complicadísimo chicos uy miren qué buen balón miren qué buen balón y dentara 63 minutos y de nuevo tiago tomás define perfecto y ahí tienen el resultado qué bien chicos qué bien en esto que la habilitación fue maravillosa no sé cómo alcanza a verlo pero lo ve y define muy bien el portugués excelente y hago tomás dos goles esta noche que vinde brine tiene el gol o si el gol más bien de el manchester city tenemos un cambio se va a plata el ecuatoriano entra el señor tabata otro y brasileño a ver 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 muy buena muy buen tiro de tiro libre pero no sirvió de nada menos mal por fortuna qué gol es nos salvamos nos salvamos excelente 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 no ese no era si tal vez si era no puede ser uy chicos se salvó se salvó se salvó el city del tercero de ese contragolpe majestuoso uff no mal el rebote ahí estaba méndez que grandísimo jugador pero termina esto chicos termina esto dos por uno doblete de tiago y ahí está chicos ahí está muy bien tiago tomás excelente nos llevamos este bueno este gran gran título se consiguieron los objetivos claro que así sin hacer ningún fichaje una reestructuración total a partir de sus jóvenes promesas así que sin más voy a despedir me voy a dejarlos con la celebración y nos vemos en el próximo chicos poderoso like suscríbanse para más atentos a lo que se viene y adiós a lo que se está demostrando además que todos los insabores de la campaña ahora queda en la entrada nadie le dice el otro vez que te dije que yo no se ha ganado mucho menos esto dentro de mi vida no hay mucha gente ahora nada hay que ver ahora todo lo que viven es de los papelitos de la música del cántico de sus hinchas de la alegría de tener la UEFA Champions League en sus manos merecidísimo de tanto esfuerzo ahí lo tienen no hay mucha gente no hay mucha gente yo creo que ha tenido esa compañía que todo equipo necesita que es la hinchada y ahora le toca a ellos también pequetar y vaya se lo van a hacer quizás tanto como lo hagan los jugadores impresionantes escenas acá la copa, el club y sus hinchas y se están alineando ya los jugadores para lo que quieran después colgar en las paredes del club porque a esas paredes suben fotos de campeones sí señor estas fotos son las que quedan de acuerdo no, no lo saben el trofeo y el equipo que lo ha ganado y lo que les han hecho y lo que les han hecho es fortaleza